Todo es colosal y real, soñador Quiero viajar a ese país lejano y singular Has de ser valiente y tenaz, no mirar jamás hacia atrás Pues si no, nada en la vida tú conseguirás Enamoras de saber que lo justo es corresponder Si no es así, mejor será dejarlo y olvidar Me gusta la aventura, me gusta estar contigo Y así vivirla los dos La gente debe luchar, comunicarse y sentir Y la vida así es más bella, esto es el amor Sé bien que lo harás por mí, porque mi amor tuyo es Cuando estás lejos de mí, piensa que en tu breve ausencia me siento infeliz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!